Exigimos respeto a los datos personales de maestros y maestras, declaró el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 12, Alfonso Herrera, al considerar como incorrecto, incluso riesgoso, que se publiquen sus nombres e ingresos. Hace algunos días circuló en redes sociales una queja sobre supervisores con sueldos altos y con los años de servicio, así como con la edad para jubilarse. Después, mediante una solicitud de acceso a la información, se hicieron públicos sus datos y sus sueldos. Se dice en la nota que se publicó o que se comentó hace algunos días que ellos ganan los miles y miles de pesos. Caray, yo aseguro que lo que cada uno de ellos devenga es bien ganado y lo han hecho creciendo a través de los años, con una trayectoria intachable. Nada en el marco de la ilegalidad y pueden revisar. Por ello, en la Secretaría de Educación se encuentran con parámetros promocionales de salarios. Y además, debo reiterar, si crecen salarialmente es porque su organización sindical cada año negocia para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de la educación. Entonces, sí, desde la dirigencia seccional, reprobamos enérgicamente este tipo de declaraciones. Y más aún, que son atentatorias contra la integridad física y emocional de los compañeros. ¿Por qué razón? Al ventilar los montos que cada uno de ellos gana, los ponen en un riesgo para la integridad, en su salud. Ellos recorren distancias en diferentes municipios y con esta situación se les expone a una cuestión difícil y dura. Se exige cabal respeto para todas las figuras de trabajadores de la educación. Para mis compañeras y compañeros docentes, directores, supervisores, jefes de sector. En Durango, ellos cumplen la cabalidad. Para noticieros de Canal 15, reportero y conductor Antonio Gaitán, camarógrafo y productor Luis Antonio Flores.